hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas esto es dmd solana que es otro airdrop empezamos por el airdrop el link lo tenemos os lo vamos a pasar en la parte de descripción entonces bueno entras esto es total de la hidro 10 mil dólares en dmd y 1.600 ganadores aleatorios de 5 dólares y son los 100 que tengan más referidos por 2.000 dólares exactamente tampoco es mucho estamos hablando de unos yo calculo que nos de entre 5 y 10 dólares en toques vale que no está mal para cinco minutos estas son las tareas que tienes que hacer aquí hay una serie de de 1.600 de cinco minutos y luego el primero recibirá 80 dólares en toques el segundo 50 el del tercero al 10 40 luego 30 luego 20 y luego 13 tareas son estas cuatro unirte al grupo de telegram vale seguir en twitter darle like y retuitear el airdrop post muy sencillo seguir al que lo al airdrop inspector que ahí tenéis un montón de airdrops todos los días podéis hacer dos o tres todos los días en airdrop inspector dejaremos el link de ahí sacaremos algunos y seguir al al advisor al advertiser al al anunciador en twitter con lo cual es like y retuite de airdrop post en total son exactamente 10 minutos bueno no llega a cinco minutos vale te unes al telegram te unes sigues en twitter le das un like y retuiteas colocas tu link de twitter te unes a a los grupos airdrop inspector y airdrop support le das a done y lo sigues en twitter colocas tu wallet de solana en este caso es una wallet phantom y ya está vale y este es el link de que tenéis abajo para seguir y cualquier duda te dices te unes al grupo pues nos unimos también a este grupo que creo que no nos hemos unido y este es el grupo de soport y ya está y ya está listo vale así que ya hemos acabado estos son exactamente cinco minutos pues cinco dólares vale esta es la web de md con solana vale eso es un perro tenemos el paper este es el la auditoría está hecha no han encontrado nada a ver no deja de ser un puñetero meme de md el roadmap lanzamiento del toque la web la venta de mentón party swap lanzamiento de los hechos centralizados expansión marketing partners desarrollo de plataforma listing en echa y avanzados y ya está o sea esto es un poco el tema vale son cinco mil estamos hablando de cinco mil millones de tokens el airdrop que es este dos por ciento la venta el cuatro por ciento desarrollo 5 marketing 10 está aquí en 15 y 20 y 10 y 28 el equity pool pues no está mal porque al final fijaos que prácticamente sólo queda 5 por ciento el desarrollo sea que eso es el team y 10 por ciento marketing y el pool vale esta es la web ahí os podéis apuntar a un buen list para la preventa entre 0 5 y 30 sonanas con lo cual fijaos la capitalización que están buscando que son más o menos unos 100 mil dólares no llega pues perfecto o sea que está muy bien y esta es la vamos es que todo muy sencillito o sea 13 mil seguidores con este tipo de modelos vale preventa la whitelist vale que para para aportar al proyecto pues oye si en la gente que entra en la whitelist y en la preventa aporta algo esos son los que consiguen rendimientos de por cincuenta y por cien fácilmente vale y estamos hablando de aportar 100 euros tampoco es que es una cosa del otro mismo vale así que aquí está un poco la idea y este es el airdrop vale la auditoría el airdrop 2 de abril este es el que hemos visto bueno pues esto es un segundo airdrop o sea que hay dos airdrop vale el nuevo y el antiguo por lo cual dejaremos el link a los dos vale la respuesta son 1500 de MD que básicamente es el equivalente a 5 pues 5 y 5 pues son 10 vale tenemos dos airdrop y en este lo mismo hay que hacer seguir en twitter retuitear y seguir en telegram ya está vale y quien quiera apuntarse a la preventa a la whitelist pues aquí tienes la lista el monedero el email y con la hoja de ruta pues es fácil que esto acabe valiendo pues 20 o 25 veces lo que tú pagaste si tienes paciencia te puede forrar pero al menos dos airdrop cinco dólares en tokens un abrazo y hasta siempre ya está no todo